Es tiempo de que Yucatán y México se muevan con el impulso de una economía basada en la cultura emprendedora de todos sus habitantes. Vamos a seguir trabajando, autoridades, empresarios y la sociedad en su conjunto, para que los buenos fines se multipliquen y se maximicen. Pero a eso se suma el sector financiero, condiciones especiales en materia de tarjetas de crédito, el sector público, donde ustedes en sus compras entre 250 pesos y hasta 10 mil pesos, van a recibir la posibilidad en esta lotería, 75 mil compradores pudieran tener un reembolso de su gasto por parte de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Gracias. Gracias.